Hoy en el día de la fecha, con la cobertura de la población de docente y paciente de más de 60 años que se está vacunando con Sinopharm, tenemos 511 dosis que se está cumplimentando durante la mañana. Hoy la gente ha llegado cumpliendo con su turno en tiempo y forma, está siendo bastante operativo y hasta acá no hemos tenido dificultades en la colocación ni con el sistema que el día anterior lo habíamos tenido, hoy ya no. ¿Siempre primera dosis estamos hablando? Estamos hablando siempre de primera dosis y ayer se cumplimentó, que fue los primeros que vacunamos, que son los adultos mayores que están en los hogares, ayer se cumplimentó con la segunda dosis de Sputnik en todos esos pacientes. Bien, ¿cómo prosigue esto? ¿Cómo sigue el sistema vacunatorio aquí en la ciudad? Bueno, eso un poco también vamos semana a semana. O sea, ahí todavía se están abriendo poblaciones como por ejemplo de más de 60 años ahora y faltan todas por completarlas totalmente. faltan docentes, falta terminar con el equipo de salud, pero bueno, son, digamos, nos llegan las vacunas y nos van dando la línea, digamos, del ministerio, qué población tenemos que vacunar con las dosis que nos mandan. Así que un poco nosotros, no es el manejo, sino respondemos a lo que nos van mandando. Bien, ¿se han terminado las dosis ahora para esta semana? Sí, esta semana vamos bien, la gente ha estado más activa, nos estaba faltando, íbamos sacando una cuenta de que faltaba realmente un 10% de los registros, pero hasta acá se está cumpliendo casi todo. Y en el día de la fecha estamos bastante bien con el número, de acuerdo a las letras y horario que estamos citando. Nos quedó pendiente, el otro día usted lo explicó, pero está bueno que lo reiteremos y lo hablábamos recién con respecto a la vacuna de la gripe, que ya hay mucha gente que en esta época del año, especialmente gente que tiene algunas enfermedades por las cuales se debe vacunar, se quieren colocar la vacuna de la gripe. Recuérdenos cómo es el esquema en este sentido. El esquema es, ahora tuvimos la información de que si una persona se vacunó contra la gripe primero, debería esperar, yo diría 15 días, hasta 15 días para volver a, para colocarse la vacuna del COVID. Y si empezó con la vacuna de COVID, la información es que debe vacunarse contra la gripe a los 15 días de la segunda dosis. Así debería ser. Hay mucha gente que ya la tiene, se la sugerimos que la guarde, en un refrigerador, a la vacuna, si ya la ha adquirido, pero que se la coloque de esa manera. Si en su momento hay gente que se vacuna contra la neumonía y la antigripal, sí se la puede hacer juntas a esas dos. Perfecto. Bueno, esperaremos que llegue más dosis. Acá a la gente ya no le importa si es Sputnik, si es Sinopharm, si es Covishield, pero la gente quiere vacunarse. Más con esta segunda, hola, pero hoy nos decían en el hospital que lamentablemente la gente no tiene nada, es una franja etaria mucho más joven. Sí, sí, sí. Como decía, la gente ahora está tomando de a poco más adherencia a la vacunación, por un lado. Y sí, estamos en una situación complicada, muy complicada, en el cual se puede ver en el hospital, en el área COVID, largas coras durante gran parte del día de gente que está con síntomas y va a hisoparse. La capacidad de internación está casi saturada, así que bueno, es una forma de que tomemos conciencia que esto va en serio, de que esto es serio, que empezamos con respecto a la primera ola, digamos a destiempo, porque empezamos aquella vez con saturación de cama al 0% y ahora ya tenemos casi en Marcos Juárez la totalidad y un alto porcentaje en la provincia.